En esa perillita la de la derecha, fíjate que dice on, off, no, no, prendió. Bueno, pero es esta. Sí, pero ponela en on, 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 fíjate que dice on, off. On. Dale un golpecito, dale un golpecito ahí ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. No, 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 esto es, esto es maravilloso, esto es hermoso. No se puede creer. No, no, no. Mira cómo se ve, Raúl. Estamos en la vanguardia. Bienvenidos al futuro. Estamos haciendo historia, María Laura. Me acuerdo cuando apareció el teléfono que decían que iba a matar al correo. Acá estamos todavía, vivitos y coleando. Es cierto. Ahí justo. Subsecretaría. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me acaban de avisar que hay un golpe militar en marcha. Hola, Apolda habla. Sí. Pásame con el general, por favor. Poletín de último momento. Unidades del ejército y la marina encolumnados detrás del comandante Hernández se han declarado en estado de sedición. Miles de personas se concentran en Plaza de Mayo para mostrar su apoyo al gobierno. Mientras alientan a los valientes defensores de la democracia, seguiremos informando. Las columnas rebeldes avanzan por Avenida Matienzo. Escuchamos que abril ya, parece que coparon el palomar. Hay dos muertos. Viva la revolución entonces. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vos estás loco? Mirá, a mí los melicos no me gustan, pero algo hay que hacer, viejo. Ya no se puede ni respirar, es insoportable esto. Pero no se puede hacer una democracia con un golpe de Estado. Yo festejo la libertad. Punto. Festejo, ¿sabés qué? Que alguien se atreva a hacerle frente a un tirano. Pero estás apoyando a un tirano que está ayudando a la gente que menos tiene. Pero, por favor. ¿Qué está pasando? Argentinos, una vez más las Fuerzas Armadas, deben hacer momentáneo abandono de sus tareas específicas en salvaguarda de los más sagrados intereses de la nación. Conculcados por un gobierno que a través de una prédica demagógica y permanente... ¡Ay, Dios mío! ¿Prandez, qué haces acá? Vengo de la plaza, está lleno de gente. Sí, es tremendo lo que está pasando. Un levantamiento, vienen desde Palomar. Últimas noticias. Se produjeron enfrentamientos en la base militar de El Palomar entre las Fuerzas Leales y las Sediciosas. Durante los cuales hubo que lamentar la primera baja de un patriota. El Cabo Mayor Miguel Ángel Farinia. Quien cayó en cumplimiento del deber, defendiendo al gobierno y a la Constitución Nacional. Aviones rebeldes sobrevuelan la ciudad de Buenos Aires. Seguiremos informando. Ovaldo, ¿qué pasa? Che, se volvieron todos locos. Pero, ¿qué pasa? Mira lo que tiran desde los aviones. Es una locura. Es pafleto. A ver, a ver. Una vez más, las Fuerzas Armadas deben hacer momentáneo abandono de sus tareas específicas. A ver, salvo guardado. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Quién está apoyando toda esta chirinada acá? Los radicales, seguro. Ah, seguro. Que asegure la más amplia obra de conciliación nacional y el retorno a una vida digna, libre y de verdadera democracia. Argentinos, viva la patria. General Benjamín Menéndez. Pero qué manga de delincuentes. Originales, ¿no? Un golpe militar para salvar la democracia. Al general no le tiene que temblar el pulso para fusilar a estos traidores, hijos de puta. ¿Qué haces acá? Ya sí, me asusté con las cosas que están pasando. Se rindieron. ¡Eh! ¡Se rindieron! ¡Vamos! ¡Ay, Joto! Gracias. ¡Qué susto! Muchas, pero muchas gracias, de verdad. No, hijo de su sueño. Te dije que esto era una guerra. Es muy valioso tu aporte. Sí. Gracias. 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 ¿Qué pasa con los sediciosos? El pueblo pide sangre. Pero el general no quiere. Si fuera por Evita lo fusila a todos estos miserables en la plaza pública. Pero no. ¿Cuánto horror? ¿Cuánta violencia? Esto no es nada, Enrique. Mire. Esto que le voy a contar que queda entre nosotros. Evita, junto con la CGT, encargaron 5.000 fusiles automáticos a Holanda para armar milicias populares. Eso es un disparate. Esta es la Argentina que se viene, Enrique. Pero a la batalla hay que darla, pero en el campo de las ideas. Justamente. ¿Por qué no vuelve con el monólogo, entonces? ¿Cómo me gustaría contestarle a esos traidores? ¿No les parece que ya tuvo demasiado con esto de los monólogos? ¿Sabe lo mal que lo pasamos? Sí. Además, ya no hay tiempo de nada. No, no. ¿Cómo que no? Estamos en los tramos finales, Enrique. Hay mucha gente que decide su voto a último momento. Cuente conmigo. Son unos días nada más. Qué alegría. Qué alegría me da, Enrique. Esta vez imagino que lo va a mencionar a Perón y a Eva, ¿no? Intento que ya empiece el discurso, ¿eh? Mi querido descamizado, yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor de este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Porque la felicidad de un solo descansado vale más. Gracias. 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 Tarzán, rey de la selva. La expedición del Dr. Jones y su hija Mary se interna por la jungla en busca de nuevos descubrimientos arqueológicos sin saber que están ingresando en territorios dominados por los temibles jíbaros pigmeos reducidores de cabezas. Vamos, avancen, avancen holgazanes. No podemos detenernos en esta zona. Hay muchas tribus salvajes. Oh, papá. Los nativos que nos acompañan no me inspiran ninguna confianza. Tranquila, hija mía. Son hombres fieles y muy bien pagados. Dr. Jones, los hombres no quieren seguir avanzando. Aquí ser muy peligroso. Indios reducidores de cabeza. Muy malos. Vamos, no sean cobardes. No los pueden abandonar ahora. ¡Oré, Quintín! ¡Eo! ¡Ay, padre! ¿Qué son esos gritos? ¡Ser reducidores de cabeza! ¡Mejor huir! ¡A dónde van! ¡Cobardes! Los nativos están escapando. Padre, solo quedamos nosotros dos. ¡Son pigmeos! ¡Y parecen feroces! ¡Guamba! ¡Guamba! ¡Estamos rodeados! ¡Guamba! ¡Guamba! Tranquila, hija. Yo te protegeré. ¡Ah! ¡Es Tarzán! ¡Talga maní! ¡Vindo los criegas! ¡Guamba! 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 Gracias, Tarzán. Nos salvó la vida. Tarzán, decirles que hombre blanco no ser malo. En la jungla, todos ser hermanos. Oh, Tarzán, gracias por su ayuda. Señorita, no tener miedo. Siempre estar Tarzán para protegerla en la jungla del peligro. Gracias, Tarzán. Es mi héroe. ¿Qué sucederá ahora? ¿Podrán el Dr. Jones y su hija Mary atravesar la jungla y llegar a destino? ¿Los jíbaros pigmeos reducidores de cabezas respetarán la palabra de Tarzán? Estos y nuevos interrogantes en las próximas aventuras de... Tarzán, Rey de la Selva. ¿Pero qué haces acá, Enrique? Vine a cantarle un par de frescas a Mordisquito. ¿Qué me conturcí? Otra vez con los monólogos. ¿Qué bachaché? Pienso y digo lo que pienso. Como todas las noches de lunes a viernes, Dicepolín conversa con sus muchos amigos de todo el país como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos, Dicepoló. ¿Vos te crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No. Sí te lo dije todo. Treinta y siete noches te hablé. Treinta y siete noches en que te dije todo. Y vos no entendiste nada. Sos el pasado, el pasado más cruel que haya vivido nación alguna. Porque en ningún país nació la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia del hombre, del entreguismo. Y el pueblo lo sabe, como lo sabes vos. El pueblo lo sabe porque lo padeció. Que venís de viejos partidos, que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo. Porque vos no sos una esperanza, ni una incógnita. Vos gobernaste, no una vez, sino varias veces y mal. Gobernaste mal, infamemente. Y el pueblo sabe eso, como sabe todo. Reconocé entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder. Y podemos asegurar a los obreros que si llegamos al poder, las conquistas obtenidas no se perderán. ¿Ostenidas por quién? Por este gobierno. Y si las obtuvo este gobierno, ¿por qué te van a votar a vos? Sí, mordesquito, vos sabés que no debés volver. Si se pudiera hacer la broma, me gustaría que los peronistas todos te votáramos para verte disparar al extranjero, horrorizado del triunfo, espantado de no saber qué hacer con un país cuyo destino no entendiste nunca, cuyo bienestar te repugna. Hasta mañana, mordesquito. Vengo por pocos días porque me has hecho volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte ¿por qué no te prefiero ni yo ni este pueblo? Tengo 50 años y una memoria de fierro y en esas condiciones a mí no me la vas a contar, mordesquito. Te juro que me da asco, me da vergüenza que se ve mi apellido. ¿Qué? El apellido de los dos y yo lo uso a mucha honra. Sos un fanático, sos un ciego de la realidad, igual que en tu peliculita. ¿Qué sería del peronismo sin Enriquito? Una bolsa vacía. Enriquito es el alma del peronismo, el que lo da todo, sin esperar nada. Ese es Enriquito, ese es obo. Yo no soy ningún fanático. No soy fanático ni de Perón ni de Eva. Yo soy fanático de mi país. ¿Por qué me haces esto, hermano? Yo no te hago nada. ¡Sí me haces! ¡Sí me haces! Después de todo lo que vivimos, vas a tirar todo a la basura. No te importa nada. No te importa tu trabajo, no te importa tu salud, no te importa tus amigos, no te importa tu hijo. Pará, terminá de una vez, por favor. Fue un error venir a trabajar a esta radio de mierda. Estoy harto, harto. Estoy cansado de estar trabajando y colaborando con este gobierno de fascistas. Pará. No, no, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué tanto grito? ¿A quién le dice fascista usted? A nadie le digo nada. A nadie le digo nada. Buenas noches. Buenas noches. Bergamino, tanto tiempo. ¿Cómo andaste? Sí. Te sacrificas la libertad. No, no es así. No, no es así. No, no tengo laburo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Enrique? ¿Sabes que me conté con Bergamino recién? No me vio. No me saludó. Como si yo fuera un fantasma. Transparente. Así voy a dejar de existir. ¿Qué pasa? Nada, Enrique, no pasa nada. ¿Qué es que no pasa nada? Si estaban hablando, se quedaron callados. ¿De qué estaban hablando, che? Vos venés así nomás, con esa carita de inocente, después de lo que acabás de decir en la radio, como si estuvieras por cadera nacional. Es que no hay nada que festejar, Enrique. No, no entiendo. Enrique, somos pocos. Nos conocemos mucho. Y por tu culpa, nos esperan seis años más de dictadura. ¿Por mi culpa? No podés hacerlo responsable, Enrique, de todos los males que a vos te pasen. Yo no lo hago responsable de nada. No quiero discutir. Yo no gano las elecciones solo, che. No, muchacho, no quiero discutir. Además, me estoy yendo, Enrique. ¿A dónde? A Montevideo. ¿Por laburo? Sí, por falta de laburo. Desde que me negué a apoyar a tu partido, no consigo laburo en ningún lado. Pero yo puedo hablar con Apol. No, te prohíbo que hables de mí con ese miserable. Por favor. Pero no te puedo decir así. No está bien. Y claro que no está bien. Pero ¿qué se le va a hacer? Por lo menos voy a estar cerca. Voy a poder venir de vez en cuando a visitar a mi nietita. Me voy. No, Enrique, no, no. Chao, Enrique. Orestes, de corazón, que te vaya bien. Gracias. A vos también, que te vaya bien. Permiso. Está Enrique. Adelante, por favor, adelante. Permiso. ¿Cómo anda, Raúl? Acá, lidiando con esta máquina del demonio. ¿Llamo al técnico? Por favor, sí. Enrique, póngase cómodo, por favor. Gracias. Finalmente, llegó el día, Enrique. Mañana se vota y se define el futuro del país por los próximos seis años. No podemos perder. Pero, por supuesto que no. Ahora, hay maneras y maneras de ganar, ¿no? Aceditamos un triunfo arrollador para despejar todo tipo de dudas. Enrique, estamos atravesando un momento excepcional en la historia política del país. Yo inventé el peronismo. Bueno, en general habrá hecho su parte, me imagino, también. El peronismo es el único partido político en el mundo que tiene el nombre de su líder vivo. Y eso, modestamente, también es obra mía. Yo soy un soldado de la causa, Enrique. A mí no me molesta embarrarme las botas. Yo ejecuté la expropiación y la confiscación del diario La Prensa y otros 150 diarios más. Yo puse en el centro de la política a Eva Duarte, por pedido del general, por supuesto. No, mire, yo tenía planificado una carrera excelsa en el cine para ella. Pero el general no quiere sucesores. No confía en nadie. Por eso fue indispensable ubicar a Evita en el centro de la política argentina. Y eso, modestamente, también es obra mía. Yo nunca me paso de la raya, Enrique. Mi poder de daño es ilimitado, pero sutil. Yo siempre hago y cumplo con mi trabajo como me enseñó el general. A mí me han comentado que usted tiene listas negras. Jamás, jamás nadie va a poder encontrar una lista. Porque gracias a Dios y a mi memoria yo me jacto de poder tener todas las listas acá en mi cabeza. Yo tengo algunos amigos que no la están pasando bien. ¿Y por qué no me habló de eso antes? ¿A quién se refiere puntualmente? Orestes Cabilia. Pero déjese de joder, hombre. Si Cabilia está en Montevideo, por favor. Porque no conseguía trabajo. ¿Y yo qué culpa tengo de eso? En este país el que no trabaja porque no quiere. Le deseo mucha suerte allá en Montevideo a ese hombre. Hugo del Carril. Pero no me hable más. Ese comunista de mierda, por favor. Ojo, no me malinterprete. Yo no tengo nada en contra del comunismo. Lo mío no es la ideología. Lo mío es el poder. A parte, el general ya me pidió expresamente por Hugo del Carril, así que no va a tener más problemas. Y dígame una cosa. En su monólogo, que hoy es el último, ¿lo va a mencionar a Perón y a Evita? Y ya está con nosotros... Enrique Santos Dicépolo. Bueno, mira. Lo digo de una vez. Yo no le inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no le inventé a Perón, ni a Eva Perón. Ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Los trajo esta lucha salvaje de gobernar creando. Los trajo la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. En un país milagroso de rico, arriba y abajo del suelo. La gente muerta de hambre. Los maestros sirviendo de burla porque estaban sin cobrar un año entero. Pero no, y todo vendido y todo entregado. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez. Sí. Hasta otra vez. Y el triunfo definitivo de Perón por casi dos millones y medio de votos consagra la profunda pasión argentina por su conductor de esta hora gloriosa. De esta hora en que el pueblo ha comprobado definitivamente que Perón cumple. Y el pueblo ha sabido cumplir con Perón y con Eva Perón. Y el pueblo ha sabido cumplir con Perón y con Eva Perón. Un collar de estereza que a ti Dios dejará Tus ojos hermosos lloraré aunque así Sueño de cubierto como hereto adiós Tímida remembranza que añoraré Canto de unesperanza que ambició de Acariciando mi alma en mi soledad Qué alegría Voy a hacer un té Dale mami, pasa Gracias No puedo creer el resultado de las elecciones 63% Nunca vi una cosa así Y vos, ¿cómo andás? Bueno, no me puedo quejar Finalmente la semana que viene estreno Mateo en el Nacional Qué alegría, felicitaciones Gracias, hermano Bueno, aquí les traigo el tecito Muchas gracias ¿No nos vas a acompañar? No, no, ustedes tienen cosas que hablar Un whiskycito No cambias más vos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Las cosas que hemos vivido juntos Las cosas que hemos vivido juntos Salud Salud, hermano Lo único que me apena Es casi no tener recuerdos de papá Fue un personaje hermoso Háblame de papá Fue una linda mezcla Entre lo que sos vos y lo que soy yo Un poquito de mi mal humor y pesimismo Y por suerte mucho de tu talento para la música Él era un artista extraordinario Lástima que no pudo terminar de componer esa La ópera Esa ópera con la que soñabas Tenía delirios de grandeza, papá Pero en el fondo era una persona muy débil Somos la mueca De lo que soñamos ser Tus tangos van a perdurar en el tiempo, hermano Yo hubiera dado un brazo Por escribir las letras de tus tangos No Sí, cambalache, uno Gira, gira Yo hubiera dado un brazo Por escribir Babilonia, Mateo Hubiéramos quedado hermosos, ¿no? Los manquitos de Yelpolo Hermano, volvamos a escribir juntos Brindemos Salud Por los hermanos de Yelpolo Salud Tania Tania, vení a brindar con nosotros Vení a brindar con nosotros, Tania Ay, qué frío hace, ¿no? Tania Vení Vení acá a brindar Con Normandy y conmigo Tania No me traes la mantita Que tengo frío Chachí Despertate Aullando entre el relámpago Perdido en la tormenta De mi noche interminable Dios Busco tu nombre No quiero que tus rayos Me ceguezcan el horror Porque perecí su luz Para seguir Lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios Mejor que yo Pensar que pasaron meses no más Me parecen años ¿Dónde vas a pasar la Navidad? Primero voy a Zaharica Al velorio de Enrique Y después en casa con la familia ¿Vos? Yo voy a pasar más tarde también Pobre Enrique ¿Habrá valido la pena Tanto esfuerzo? Tanto sacrificio Andás a ver Las elecciones las ganamos Pero ¿Vos te pensás que no van a dejar Terminar el mandato acá? Hay muchos rumores No sé ¿Qué crees que van a hacer con nosotros Si nos echan del gobierno? No sé No van a perseguir No van a fusilar Ni el nombre nos van a dejar Mirá Enrique tomó una decisión Pero no lo hizo por el pueblo Ni por el futuro Ni siquiera por Perón Ni por Evita Lo hizo por él mismo Y eso yo lo valoro ¿Querés que te mande con el auto a tu casa? No, está bien Gracias Me está esperando mi mamá La tengo que ayudar con los preparativos Feliz Navidad Feliz Navidad Saludos a la familia Gracias Alfredo Enrique ¿Cómo te va? Bien, a ti Enrique ¿Qué has querido hacer con el tango cambalache? ¿Cambalache? Eso es Una canción de soledad y desesperanza Hombre Así lo he comprendido yo Por eso es que lo cantas de manera tan admirable Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años Y un día, de pronto, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera Pero, dice cosas amargas Alfredo, no pretenderás que diga cosas divertidas Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos, amargas, valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un berengue Y en un mismo lodo Todos manosean Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio o chorro Generoso o estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado Ni escalafón Los inmorales no se han igualado Si uno vive la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es pura Marchonero O rey de bastos Caradura O polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclao con esta víctima Don Bosco y la Minión Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los campanaches Se ha mezclado la vida Y heridas por un sable sin remaches Ve ahí llorar la vida Contra un calefón Siglo XX Campanache Problemático y febril El que no llora No mama viejo Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Calla Allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey El que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.